Muchas gracias por continuar con nosotros. El Ejército Nacional estuvo en nuestro municipio con el objetivo de seguir conmemorando el año del Bicentenario. Además, en el evento se hizo memoria a la muerte del General José María Córdoba. Como parte de las continuas celebraciones del Bicentenario de Colombia, en nuestro municipio se conmemoró uno de los hechos importantes como lo fue la muerte del General José María Córdoba. Hoy en este año Bicentenario, pues a realizarse en el municipio del Santuario un evento, un acto donde se recuerda la importancia que el General de División José María Córdoba tuvo para la campaña libertadora. Y qué bueno que en el municipio del Santuario se sigan a futuro llevando actos de esta misma importancia y naturaleza. La conmemoración se realizó de manera sobria a las afueras del Palacio Municipal y contó con el acompañamiento de varias instituciones y autoridades locales. Venimos celebrando con las diferentes unidades militares los diferentes hechos históricos importantes de nuestro país. Lo decía ahoritica en mis palabras, hechos importantes como la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio, nuestra batalla en el puente de Boyacá el 7 de agosto y hoy presentes en el municipio del Santuario, lugar donde fue asesinado nuestro prócer el señor General José María Córdoba, nuestro colombiano más importante que luchó en las diferentes batallas de independencia. Luego del evento, el Ejército Nacional realizó la donación de tres elementos al museo que se encuentra ubicado en la administración local.